¿Qué es el coche conectado? Vamos a estar hablando fundamentalmente de coche conectado y toda la evolución tecnológica que está sufriendo el mundo del automóvil y qué impacto tienen los modelos de negocio de las compañías que hoy en día operamos en el mundo de la movilidad. Fabricantes, regulador, compañía aseguradora, proveedores de los fabricantes. Todo el mundo sabe que va a llegar, ya empieza a llegar. Pero que tiene todavía muchos retos por superar. Nosotros estamos apostando muy fuerte por adaptar lo que es el servicio que tradicionalmente da una compañía de seguros a estas nuevas realidades. Nissan considera que en el futuro los vehículos serán vehículos eléctricos, vehículos conectados y por supuesto también vehículos autónomos en diferentes grados. El vehículo conduce solo y ya no hace falta el conductor. Nissan no lo ve antes de un periodo de 2025-2030.